Hola, usted es muy bienvenido al programa Encuentro de Padres, que tiene el apoyo del Ministerio de la familia de la Iglesia Adventista y de la Educación Adventista. Hoy tenemos la presencia del Pastor y Maestro Adolfo Suárez, que es boliviano, es casado ya a 16 años. 16 años. Casado y muy feliz. Muy feliz. Dos hijas, dos damas, nombre de ellas. Yasmin e Isabela. La edad de ellas. Yasmin tiene 12 años e Isabela tiene 8 años. Qué lindo, muy lindas. El Pastor Adolfo Suárez estudió teología, educación, maestría en teología, maestría y doctorado en ciencia de la religión. Actualmente, además de maestro en las facultades de teología y educación en UNASP Brasil, está en un programa de doctorado en educación religiosa. Exactamente. Es algo de nuestro interés aquí. Es verdad. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Mis hijos, tus hijos y tu presencia aquí demuestra el interés que tienes por la educación, por la formación, por el futuro, el éxito de tus hijos. Así que vamos juntos en más esta jornada. Pastor Adolfo, en el último programa empezamos a hablar sobre elogios. Es verdad. ¿Es bueno, no es bueno? Algunos dicen, no, no se debe hacer elogios. Otros tal vez se exceden, hacen de más. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Pastor, elogiar puede ser siempre positivo. Depende de lo que elogiamos. La verdad es que el elogio transmite al niño, al hijo, a la hija, sentimiento de valoración. Es muy importante que cuando el hijo hace alguna cosa positiva, haya, exista un elogio. La cuestión es, ¿qué se debe elogiar? ¿Se debe elogiar la cosa que se hace? ¿Se debe elogiar a la persona? Ese es el punto. Que mira, que pello lindo tienes, que ojos lindos tienes. ¿Es bueno el elogio así? Aquí puede haber un problema serio. Cuando nosotros elogiamos demasiadamente las características, aspectos físicos, cuando elogiamos demasiadamente la inteligencia, la habilidad de hacer las cosas, eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque condicionamos el elogio a cosas que se hacen, o a demostraciones o a características. O a desempeño. A desempeño. Eso puede ocurrir que cuando, por ejemplo, nosotros elogiamos las notas, las buenas notas en la escuela, el hijo piensa que él solo será valorado, elogiado, cuando saca buenas notas. Bueno, y cuando él saca malas notas. Por eso que es más oportuno, pastor, que nosotros elogiemos no el desempeño de los hijos, sino el carácter, el compromiso, la responsabilidad colocada en las cosas que se hacen. El esfuerzo. El esfuerzo, la disciplina, el trabajo. Por ejemplo. Que a veces puede no tener éxito. Exactamente. Pero hubo empeño. Uno puede trabajar y no tener éxito. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en vez de decir, qué lindo quedó su cuarto después que usted lo arregló. Felicitaciones. En vez de decir... El énfasis es en el trabajo. Exactamente. En vez de decir eso, decirle, estoy muy feliz porque usted ha sacado tiempo para cumplir con su compromiso. Y si tu hija tiene malas notas, ¿qué un padre puede hablar? ¿Qué puede decir? Bueno, realmente el padre necesita acompañar el desempeño de sus hijos. También es importante que haya un buen desempeño. Hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho. Por ejemplo, si la buena nota está relacionada al tiempo que se dedicó al estudio, hay que valorar el tiempo. Si la mala nota está relacionada al poco tiempo dedicado, es oportuno que el papá y la mamá llamen al hijo, conversen, enfatizando. A tu nota no ha sido tan buena porque no has dedicado tiempo. O sea, ¿qué mensaje se transmite? La mala nota no es porque es burro o porque no sabes. La mala nota es porque no has tenido tiempo, no has dedicado tiempo al estudio. La idea que se transmite al hijo o al niño es la siguiente. Si te esfuerzas un poco más, creo que podrás tener un mejor rendimiento. Claro, y puede ser el momento hasta para quitar algo de juguetes o cosas así. Puede ser así. Puede ser. Para que estudie más. Claro, porque hay algunos educadores, algunas personas que son contra esa idea de relacionar el buen desempeño o el mal desempeño a algún aspecto de punición, de disciplina. Bueno, la idea de punición, de disciplina es muy presente en la Biblia, en la palabra de Dios. Nosotros pasaremos la vida, Pastor Bonfín, siendo recompensados por lo que hacemos. Es verdad que la salvación es por la gracia de Dios, pero la gracia que actúa en nosotros requiere cambios en nuestra vida. Dios espera que a medida que nosotros seamos maduros espiritualmente, demostremos eso en nuestros hechos. Mira, en una época de mi vida, yo fui un muy mal estudiante, porque no estudiaba. Y mis padres me quitaron mi juguete, algo que a mí me gustaba mucho hacer. Pero mi madre quedó conmigo estudiando. Ella junto conmigo. Así que ella sufrió conmigo. Me quitó los juguetes, pero quedó conmigo. Así, no me puedo olvidar de esto. Fue muy importante. Claro, eso demuestra que la disciplina tiene todo que ver con un proceso redentor. Claro. Ofrecer una solución al problema y no simplemente sacar algo sin ofrecer algo que sea mejor de aquello que se ha sacado. Retomando esa cuestión, Pastor, del elogio, algunas veces algunos papás realmente se exceden. Mi hijo es inteligente. Mi hijo sabe todo. Mi hijo es muy lindo. Ocurre que cuando nosotros enfatizamos demasiadamente la inteligencia, por ejemplo, el buen desempeño, nosotros creamos un bloqueo. Porque ese hijo o ese alumno probablemente no va a querer enfrentar situaciones que demuestren que él no es inteligente. Entonces, él va a seleccionar las cosas que él quiere hacer. Claro. Y ese es un problema. Es diferente cuando decimos, estoy muy feliz porque tu nota representa tu dedicación, el tiempo que has tenido en esa actividad. Es diferente. ¿De qué manera concretas podemos nosotros expresar aceptación, valoración? Pastor, yo creo que hay algunas maneras importantes. Por ejemplo, cuando nosotros padres nos interesamos por la actividad de nuestros hijos, estamos demostrando que aceptamos. Imagínese un papá con todas sus ocupaciones, con su tiempo dedicado a tantas cosas importantes en su trabajo, en sus negocios, independiente de su profesión. Pero él dedica tiempo a aquello que le interesa a sus niñas. Es realmente algo muy importante. Permítame decirme... Hay necesidad de tener paciencia, un poco de paciencia. Claro, porque imagínese un papá de 40, 45 años dedicar tiempo a la actividad de su hijo de 9, 10 años. Realmente, la paternidad requiere el tiempo, el compromiso y la paciencia para entrar en el mundo de los niños. Me estaba acordando, Pastor Bonfin, que hace algún tiempo hice una promesa a mi niña más chica de comprarle una muñequita. Y ella vino a cobrarme su promesa justamente en un momento que yo estaba con tantas tareas. Pero yo pensé, es una promesa que le hice, dejé todo a las cosas y nos dedicamos a cuidar exactamente de aquello que era del interés de ella. Yo creo, Pastor, que cuando nosotros como papás y mamás nos preocupamos con las cosas que son de interés del niño, de la niña, le transmitimos la idea de que ellos son importantes, ellos tienen valor. Hay padres y madres que pueden temer el riesgo de hacer, de crear hijos frágiles por exceso de cariño o de afecto. ¿Es posible eso? Pastor, yo no creo que el exceso de cariño, el exceso de valoración cree problemas para alguien. Yo veo por ahí en mis viajes hijos pereciendo por falta de cariño, por falta de elogios. Porque el elogio, cuando debidamente colocado y presentado, él despierta el sentimiento de autoestima, de importancia personal. Y la autoestima es saludable, es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, los hijos que tienen buena autoestima es porque tuvieron cariño, tuvieron afecto y lo opuesto es verdadero también. Yo creo que de modo general es así que funciona, Pastor. El niño que recibe elogios, que recibe aceptación, que es valorado en su hogar, ese niño crece con el sentimiento de que él es importante. Y a veces, afuera de su hogar, podrá ser tratado como alguien que no es importante. Pero el sentimiento de que en casa lo valoran será muy oportuno para enfrentar ese desafío que va a enfrentar, se va a encontrar en su vida. ¿Y qué puede ser un padre que fue creado con poco cariño y no sabe cómo expresar el cariño a su hijo? Pastor, esa es una cuestión sumamente importante. Algunas veces nosotros, papás, porque claro, pertenecemos a una otra generación, pensamos que los niños, los hijos deben adaptarse. Los varones. Los varones deben adaptarse a nuestro modo de ser. Y yo he escuchado a algunos papás diciendo, bueno, yo soy así. Mi demostración de cariño es de esa manera. Mis hijos tienen que entenderme. Con todo respeto a esas personas, yo les diría que nosotros tenemos que aprender, que cambiar. Nosotros tenemos también que, así como nuestros niños son educados, también la educación tiene que estar cada vez demostrándose en nuestra vida. Si yo no recibí, Pastor, demostraciones de afecto en mi hogar, no es por eso que yo tengo que reproducir ese comportamiento con mis niños. Claro. Y yo soy padre de damas, de dos damas. Usted es padre de dos damas. Dos damas también. ¿Qué cuidados tiene que tener un padre con el cariño en las damas? Hay límites para el cariño. ¿Sí? Es verdad. Nosotros, la figura masculina, ella es muy importante en el desarrollo de la identidad sexual, tanto del hijo como de la hija. Y obviamente, la manera como nosotros nos relacionamos en la cuestión de afectividad, va a determinar incluso las parejas que ellos van a escoger cuando llegue el momento. Es verdad que tiene que... Porque hay, infelizmente, hay hoy, se multiplicaron los casos de abuso, abuso sexual, por parte de miembros de la familia. Así que los padres cristianos tienen que saber que el cuerpo de una hija no le pertenece. No le pertenece. Pertenece a Dios que le va a dar a su marido un día. Así que creo que el padre tiene que tener mucho cuidado con el cariño. Sí hacer cariño. Las hijas necesitan el cariño, pero hay límites. Es verdad. Es una cuestión tan delicada, tan importante, porque, infelizmente, los abusos sexuales ocurren por parte de la familia, de los padres. Es verdad. Tenemos que demostrar cariño, pero exactamente protegiendo la individualidad, la privacidad de nuestros hijos. Eso vale tanto para hombres como para mujeres. Pastor, ahora, un aspecto muy importante es que, yo estoy percibiendo porque lo que usted está diciendo, que el cariño, el afecto ocurre en el tiempo. Es verdad. Él no ocurre fuera del tiempo. Así que hay que tener tiempo para le dar a los hijos. Ese es un desafío muy grande en un mundo que corre, 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 y donde lo que es importante no es hacer bien hecho, pero hacer luego. Y ese es el dilema. Algunos padres dicen, no, yo tengo poco tiempo, entonces daré tiempo de calidad. Y algunos dicen, mira, yo, mi cariño a mis hijos, yo lo expreso trabajando para tener la plata, para comprar ropa, de juguete, de otras cosas. ¿Es bueno? ¿Es una buena demostración de cariño? Bueno, esa es la cuestión, Pastor, que esa es una perspectiva del adulto. La pregunta que debemos hacer es, ¿será que el niño está entendiendo ese mensaje? ¿Cómo él percibe el amor? Claro. Porque ahí usted me hace recordar de esa anécdota antigua de un niño que decía, un niño de seis años que decía a su papá, papá, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar pelota. Y el papá decía, no, ahora no puedo, mi niño, no puedo, mi papá tiene que trabajar. Y se salía al trabajo. Al otro domingo, otro día, papá, vamos a jugar fútbol, me has prometido. No, no puedo. Pero no te olvides, tu papá te ama. En la tercera ocasión, papá, tienes que jugar pelota conmigo. Y el papá le dice, mi niño, no puedo. Pero no te olvides, yo te amo. Ahí el niño le mira y le dice, papá, yo no quiero que me ames. Yo quiero que juegues fútbol conmigo. Qué interesante. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna conexión entre drogadicción y tiempo que los padres pasan con los hijos? Pastor, usted me hace recordar con esa pregunta de un estudio que apareció hace unos tres o cuatro años. Impresionante cómo el tiempo que los papás dedican a los hijos se relaciona con ese asunto. Una investigación demostró que los papás que pasaban por lo menos el almuerzo o la cena y el desayuno, uno de esos tres por día, solo uno de esos por día, en familia, a la mesa, comiendo juntos, conversando, los hijos no usaban drogas. En contrapartida, los papás que no utilizaban uno de esos tres momentos de comida con los niños, con los hijos, sus hijos tenían problemas con drogas. O sea, el problema no es nutrición ahí. Lo que ocurre en la mesa es más allá que la nutrición. El alimento. Esa conversa informal. El placer de alimentarse despierta en el joven, en el hijo, en las personas, en la familia, el deseo de conversar informalmente. Ahí, si es el almuerzo, el niño cuenta lo que ocurrió en la escuela, lo que el profesor dijo, no dijo, lo que el colega dijo, dejó de decir. Ahí, entonces, lo que ese estudio indicó es que el momento de la alimentación, de la nutrición, es convidativo para revelarse en cuanto a personas. Y también es una oportunidad para que los padres demuestren afecto. Porque cuando le doy alimento a un hijo, estoy diciendo, yo te quiero, quiero que vivas, quiero que estés bien nutrido. O sea, el hijo comprende que yo lo quiero, lo valoro. Claro. Y ahí de nuevo retornamos a la cuestión del tiempo, ¿no? Porque un momento de alimento requiere tiempo por parte de todos los miembros de la familia. Y tenemos poquito tiempo para nuestro programa, pero rápido, ¿qué es más importante? ¿Tiempo o tiempo de calidad? Pastor, las dos cosas son importantes. Es lo mismo que alguien me diga, ¿cuál de las dos alas del avión son más importantes? ¿La derecha o la izquierda? Las dos son importantes. ¿Sabe por qué? Porque cuando doy cantidad de tiempo, yo transmito el siguiente principio. Mi tiempo es tuyo, puedes usarlo. Pero cuando doy calidad de tiempo, yo transmito el siguiente principio. Tú eres tan importante que te doy el mejor de mi tiempo. Otra cosa, la internalización de valores solo ocurre durante el tiempo. El tiempo, claro. El proceso de madurez. No, yo no puedo decirle, mi niño, vamos a hablar sobre paciencia, pero tengo solo dos minutos. No, tengo que dedicar tiempo, porque como dice un escritor, debemos perder tiempo, porque es en lo lento que las bellas cosas ocurren. Este es el programa Encuentro de Padres. Te invito a aparecer con nosotros en nuestro próximo programa con el pastor Adolfo Suárez. Hasta luego. Encuentro de Padres